Ya saben que para inseminación necesitan trompas permeables, aunque sea una de ellas, y obviamente que el ovario que va a ovular, que sea de la trompa buena, porque de nada te sirve el ovario que va a ovular la otra trompa obstruida y la de acá buena no tiene que coincidir, ¿no? En el in vitro, en cambio, no me interesan las trompas. Yo puedo tener las dos trompas obstruidas y la voy a embarazar con in vitro. ¿Y cómo es el in vitro? El in vitro es así. Sí, yo hiperestimulo a la mujer, no estimula, aquí no es estimulación ovárica, aquí es hiperestimulación ovárica. O sea, le doy dosis suprafisiológica de FSH y hago que me ovulen 10 a 20 óvulos, folículos. Cuando ya están a ser lo tamaño, le pongo el HCG para que maduren y revienten en 36 horas, pero no espero que revienten. A las 34 horas, dos horas antes de que revienten, yo tengo que entrar con mi ecógrafo, con una aguja de este tamaño, perforo la vagina con guía ecográfica y empiezo a aspirar los óvulos de cada ovario, derecha e izquierda. Y esos óvulos los tengo en laboratorio, se los doy al biólogo. Puedo sacar 10, puedo sacar hasta 20, hasta más de 20 veces óvulos. Agarro el esperma del esposo, lo capacito y los uno en laboratorio. Se forman los embriones, en 3 a 5 días de la aspiración, agarro dos embrioncitos y se lo inyecto dentro del útero de la mamá y se acabó. No he necesitado las trompas en ningún momento. Se utiliza principalmente en factor tubárico bilateral, o sea, cuando están obstruidas las dos trompas, una paciente que ha sido ligada a las trompas, ok, y a este proceso yo le puedo hacer variaciones. Una de ellas, si la mujer no tiene óvulos, como una mujer de 45 años que ya no tiene óvulos, está en menopausia, en vez de trabajar con los óvulos de ella, trabajo con los óvulos de una donante. Generalmente una chica menos de 30 años, con fertilidad comprobada, que tenga hijos, le hago la hiperestimulación, le aspiro los óvulos a ella, uno con el esperma del esposo, formo los embriones y se lo inyecto a los dos embriones a la señora que no puede salir embarazada, de 45 años. Esa es su fertilización in vitro con óvulo donado. Y el otro caso extremo, hombre con factor masculino severo. ¿Qué quiere decir factor masculino severo? Un hombre que casi no tenga espermas, o que tenga poquísimos. Una oligospermia severa. Un hombre que tiene cáncer, y yo agarro biopsia tensicular y saco algunos espermas de la biopsia. Rescato dos, tres espermas. Entonces, ¿qué hago con esta persona? Le hago lo mismo a la señora, saco óvulos, y agarro uno o dos espermas, y en vez de juntarlos que se unen y formen embriones, yo inyecto al esperma dentro del óvulo. Eso se llama ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Que viene a ser un in vitro, solo de que yo agarro el esperma y yo lo meto dentro del óvulo para que forme el embrión. O sea, me aseguro a que el esperma fecunde. Formo el embrión y luego inyecto al útero de la señora. Esas son las variantes. Entonces, el in vitro, básicamente, es factor ovárico, cuando es donante, o factor tubo ovárico, o las dos trompas obstruidas. Ahí están las fases, hiperestímulo ovario, desencadeno de la ovulación, aspiro los folículos, y los hundo con los espermas y forman embriones. Este es el ICSI. El ICSI es un in vitro, pero donde yo meto al esperma, al óvulo, para que formen embriones. Cuando se indica ICSI, factor masculino severo. Acuérdense de eso. Y así va creciendo un embrión, y cuando están en ocho células, o sea, el día 3 a 5, este embrioncito es el que yo agarro e inyecto dentro del útero. Si tengo más embriones, los congelo, para otro intento o para el hermanito cuando quiera. Y se congela los embriones. Bueno, está en la fase del procedimiento, para que lo lean. Este es el ICSI. Lo que les decía, es el mismo in vitro, pero donde yo agarro el esperma y lo meto, y se utiliza, ¿en qué casos? Ahí están las indicaciones. Cuando hay problemas masculinos severos, no se olviden en general. Puede ser antiespermatozoides, puede ser falta de esperma, ausencia de semen, por obstrucción. Ahí está en la fase del procedimiento. Miren, inyecto, y ahí deposito el esperma. Inyecto el óvulo, le inyectas, lo fijas al óvulo con esta micropipeta, con succión, y acá inyecta el espermatozoide dentro del óvulo. Este es el ICSI. Ahí está el ICSI en esquema. Este es el lápipeta, fijo el óvulo y le inyecto mi espermatozoide dentro. Me aseguro. Y por último, el PGD, el famoso PGD, el diagnóstico preimplantacional. Si yo he hecho un in vitro, y tengo los embriones de la señora, una señora mayor de 40 años, debo proponerle hacerle un PGD antes de transferirle los embriones. ¿Y qué consiste el PGD? Agarro el embrioncito y le quito una célula, una blastómera. Y a esa célula analizo su material genético, su material cromosómico. Oye, este es un trisomía 21. No, no, doctor, ese no lo quiero. Descartas ese embrión. Se recomienda a mujeres que tengan más de 40 años. ¿Ok? Se recomienda a mujeres más de 40 años. Tiene un costo adicional al in vitro. Y por último, cuando ya tienes diagnóstico tardío, pone, ¿no? El embarazo logrado, ya lo único que te queda hacer es una anosentesis, evaluación ecográfica, para detectar trisomías, etcétera, etcétera. Si es que no se ha hecho el PGD. En otros países está permitido, ¿sabes qué? Este tiene trisomía, aborto. En Argentina y en Chile, creo. En Argentina sí lo hacen, a cada rato. Hay clínicas de aborto. En el Perú todavía no. En el Perú todavía no está legalmente permitido. Para terminar, doctores, ¿hasta hay alguna duda de infertilidad? A grosso modo entendieron. ¿Cuál sería el tratamiento de lesión a esta mujer, a esta pareja? ¿Cuál sería el tratamiento de lesión a esta mujer, a esta pareja? Un itch. Un itch. Muy bien. El itch es un in vitro, pero con esa variante de que tú al esperma lo haces fecundar con tus manos. ¿Ok? Mujer de 35 años, que ha sido su primer compromiso, se ligó las trompas. ¿Ok? Y este, esposo camionero, la visita una vez al año. Tratamiento, ¿qué harías? Inseminación. No. Hay fertilización in vitro, con semen, capacitado, congelado. Si el hombre llega a una a las mil, oye, deja el semen y ya la... Lo congelas. Lo descongelas cuando vas a hacer la aspiración folicular. ¿Eh? Juegan con eso. Y ahí está el tratamiento de la fertilidad. En eso se resume todo. Paciente con estenosis cervical. Por cono. Le hicieron un cono frío y ¡pum! Se cerró el cuello. No hay como entrar al útero. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Pero si para la inseminación necesito con mi cándula entrar por el cuello. ¿Y cómo hago el in vitro ahí? Si yo tengo que transferir... Ya, yo aspiro los óvulos. Uno, formo los embriones. ¿Y cómo transfiero los embriones al útero si está cerrado el cuello? Está bien. Hay una variante que no les he dicho. Vía la paroscópica, inyecto los embriones por la trompa. O sea, por arriba. Eso se llama TOMI. Transferencia transtubárica de ositos microinyectados. Es otra variante cuando el factor cervical está obstruido. Y así tenemos una variante muy buena. No creo que les ven en el examen. Infecciones, rapidito. Vagina. Vagina saludable es un flujo claro, blanquecino, homogéneo, con pequeños flóculos que no huelan mal. pH ácido. ¿Ok? 3, 5, 4, 5. La celularidad, polimorfos nucleares menores de 10 por campo. Debe haber células epiteliales con bordes enteros y sin halo perinuclear. En una vagina saludable. ¿Qué gérmenes encontramos? Todos estos. En perfecto equilibrio. Perfecto equilibrio. ¿Ok? ¿Quién predomina? ¿Pregunta examen? Lactobacillus. Listo. Vagina saludable. ¿Qué necesita, doctor? Necesita estrógeno. Porque el estrógeno hace que las células epiteliales maduras le vayan descamando y liberen glucógeno en su citoplasma, utilizado por el lactobacillus para metabolizarlo, alimentarse y crecer, y al mismo tiempo producir peróxido de hidrógeno y ácido láctico, protegiendo la vagina. Con él, por eso se protege. Si no hay estrógeno, simple estrógenismo, no hay lactobacillus, no hay peróxido, que es un marquillero estático, y no hay ácido láctico, pierde la acidez vaginal y se infecta fácilmente. ¿Qué otros factores protegen? Integridad de las membranas, el pH, las inmunoglobulinas A, como buena mucosa. Los factores hormonales. ¿Qué factores me alteran el mecanismo normal de la vagina? La penetración masiva de gérmenes, lavado vaginales, cuerpos extraños, la inmunosupresión, el VIH, el corticoterapia crónica, diabetes, promiscuidad sexual. ¿Tres infecciones vamos a revisar? Cándida, hongos. La cándida, no se olviden, el flujo es blanco, grumoso, no huele mal, es grumoso, queso cortado, requesón. Pica, molesta, irrita. Sí, doctores, pica. En el examen del flujo vaginal, el pH se mantiene ácido, no se alcaliniza. Esa es la diferencia con las otras dos infecciones. En la coloración gran puedo ver hifas y una de las pruebas que puedo utilizar es, con solución salina, diluir la secreción para que se puedan ver las hifas. Si no lo diluyo con KOH no veo las hifas. ¿Ok? Esa es parte de la preparación de la lámina. Ojo que esto no es el test de KOH para tetaminas. Es otra cosa. Esta es la preparación para visualización en directo de la lámina. Tratamiento a sol, esclotrimazol, tioconazol, isoconazol, fluconazol, vía oral o vía tópica. Tricomonas. Recuerden que la tricomonía, si la tricomona es un protozoario flagelado anerobio, protozoario flagelado anerobio, asociado a ITS, eficacia de transmisión muy alta, 70%. Cuando encontramos tricomonas en niñas, tienen que pensar en violación. No puede haber tricomonas en una niña si es que no ha sido por contacto sexual. Por eso es prueba utilizada a veces hasta en medicina legal. No hay inmunidad protectora, o sea, de que te vas a infectar tantas veces tengas contacto con el germen. No adquieres anticuerpos protectores. Palabra clave. Tricomonas. Irrita, sí, irrita, pica, igual que en la candidiasis. La diferencia es de que ves espuma o burbujas en la secreción. ¿Ok? Burbujas y espuma. Y la famosa colpitis o cervicitis en fresa o en frambuesa. Fresa. ¿Ok? Cuando les pongan la palabra fresa o espuma, ya, toque tricomonas, no piensen más ya. Esas son las palabras claves de esa infección. También no se olviden de que pica, molesta, duele, igual que en la candidiasis. El pH sí se alcaliniza acá. A diferencia de la candidiasis, acá se alcaliniza. En la candidiasis se mantiene ácida. El test de amina puede o no ser positiva. El test de amina no es patognomónico de vaginosis. Puede también hacerse positiva en la tricomoniasis. En la microscopía voy a ver aquí a este protosorio flagelado móvil, gran positivo. ¿Ok? Puedo cultivarlo también. El tratamiento. Metronidazol de elección y alternativo, cegnidazol o tinidazol. Yo sé que hay muchos que han marcado clindamicina. Lamento decirles que la clindamicina no le hacen ni cosquillas a la tricomoniasis. No se confunda. ¿Ok? Es metronidazol y alternativo cegnidazol o tinidazol. Vaginosis. Infección polimicrobiana. GAM. Gardnerela. Neurobios. Micoplasma. Moviluncus. ¿Ok? Es un problema endógeno del ecosistema vaginal. No es necesariamente un problema de infección de transmisión sexual. Simplemente puede ser una alteración del ecosistema vaginal. ¿Ok? Se asocia a EPI, a infecciones posoperatorias, infecciones de heridas operatorias transcesarias, etc. Y aquí, ¿qué encontramos? Flujo vaginal maloliente de color grisáceo. Ojo, no irrita como ocurre en la candidiasis y en la tricomoniasis. Simplemente es un flujo que fluye, pero a la mujer no le duele, no le pica, no le molesta. Se acentúa el olor a pescado cuando tiene relaciones con el novio. Y el novio es el que se molesta. Y el novio es el que la lleva al ginecólogo. El pH vaginal se alcaliniza igual que en la tricomoniasis. Y si es patrón homónico, la presencia de exclúes C, los células clave en la vaginosis. Tratamiento de elección, metronidazol y alternativa clindamicina. En ese orden, primero metronidazol y alternativo clindamicina. Ahí sí entra la clindamicina. Papiloma virus. Recuerden que papiloma virus, este virus, hay más de 100 tipos, de las cuales 40 son mucotróficos, o sea, pueden afectar las mucosas, y 15 son oncogénicos. Y dentro de esos 15 están el 16 y el 18 a la cabeza. El amigo George, saludo George, él es Papa Nicolau. Es la persona que inventó la atención para examinar las células. ¿Ok? Es un apellido, Papa Nicolau. Y el amigo Hans Gisselmann. Él es el inventor del colposcopio. Hay varias clasificaciones, pero lo que usted debe memorizar es lo siguiente, doctores. Lie de bajo grado, lesión intrepitial de bajo grado, que esto es citológico, el sistema Betesda, del Papa Nicolau, debe corresponder a infección del papiloma virus o NIC1. O desplazia leve. Y el Lie de alto grado debe corresponder al NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. NIC2 o desplazia moderada, el NIC3 o desplazia grave o severa, y el carcinoma in situ. Ese es el Lie de alto grado. ¿Ok? Esa es la relación cito-histológica. Para el estudio del cáncer de cuello uterino, tenemos el tamizaje con Papa Nicolau, o citología cervical, y si está normal, sigue la colposcopía, y si está normal, biopsia dirigida y llegas al diagnóstico definitivo. Aquí están los virus. Los de bajo riesgo producen condilomas, verrugas. Los más frecuentes, el 6 y el 11. Y los de alto riesgo, que son como 15, los más frecuentes, 70%, que provocan cáncer de cuello uterino, son el 16 y el 18. El más agresivo, el 16. El 16. Y los provocan cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de laringe, si tienen relaciones sexuales bioral, con el lingüis o felatio. Aquí están las recomendaciones para que lo revisen con tranquilidad, del American College, de cómo se hace el tamizaje para el cáncer de cuello uterino. Léanlo tranquilos, pero yo se lo voy a resumir a medida que avanza las diapositivas. El tema es infección de PDH, pero vamos, es importante eso. Miren, el co-testing es el mejor tamizaje. ¿Qué cosa es co-testing? Es la citología con el dosaje del papiloma de alto riesgo, PCR, el T de Cobas. ¿Y cuándo se hace el co-testing? En las mujeres mayores de 30 años de edad. En las menores de 30 años basta con la citología del Papa Nicolau. En mujeres mayores de 21 años o cuando hayan iniciado su vida sexual 3 años después. Si yo empecé mi vida sexual a los 15, entonces mi Papa Nicolau arranca a partir de los 18. O en cualquier mujer que haya iniciado vida sexual a partir de los 21 años. Cada 2 o 3 años negativos no hay problema, pero a partir de los 30 años se debe agregar el test de papiloma virus de alto riesgo. Esto es importante. Si ustedes tienen papiloma virus de bajo riesgo, la gran mayoría de mujeres pasan por eso. De bajo riesgo. Algunas se harán con pilomas y otras no harán nada. Simplemente pasó el virus y se retiró. Y se curó. Y nunca dejó nada. Pero si tiene de alto riesgo, un grupo va a pasar y se va a ir también. Incluso puede hacer displasia leve y un pequeño grupo moderada y puede regresionar y pasó y ahí quedó. El problema son con las pacientes de papiloma virus de alto riesgo con infección persistente. Esa mujer que tiene infección persistente, que después de 6 meses sigue con el bendito virus ahí, ella es la candidata al cáncer. A ella hay que hacer el tratamiento cuanto antes. ¿Entienden? Por eso es importante. Ahora, para saber si es persistente o no, tiene que pasar pues también varios años de contacto. Por eso es de que se hace el test de COVAS, el test de PDH después de los 30 años. Y no sistemáticamente a mujeres menores de 30 años. Porque de repente sigue una infección pasajera y estamos haciendo tratamientos que no debemos. Se supone que después de 30 años y encontramos este virus, asumimos que ya no es tan pasajera. Que es una infección de largo tiempo y persistente. Esta es la correlación cito-serológica que les había mencionado. Líe de bajo grado, infección PDH, displasia leve. Y líe de alto grado, displasia moderada, severa y carcinoma en cito. Colposcopía debo realizar en cualquier mujer que tenga papanicolado alterado. O lesión sospechosa al ojo, así el papanicolose negativo. O cuando hay inspección visual con ácido cético positivo o test de lúgol positivo. Son pruebas de tamizaje. Ahí está la correlación cito-serológica que hemos hablado. La regresión de cada lesión. No se olviden que mientras más severa es la lesión, la regresión es menos y la progresión es más al cáncer. Esto es para estudiar el cuello uterino, la zona de transformación. La zona de transformación no es más que la delimita la unión escamo-columnar nueva y original. Cuando ustedes vean las dos uniones escamo-columnares, la colposcopía es satisfactoria. Y vale para definir diagnóstico. Cuando no vean la unión escamo-columnar de ambos, porque se mete al cuello uterino como la poma enopáusica, no pueden definir colposcopía satisfactoria. Sería no satisfactoria. Y el siguiente paso por el diagnóstico es hacer un cono diagnóstico. Sacar el cuello uterino y mandarlo a analizar completamente. Este es el comportamiento del ácido acético de lúgol en el cuello uterino. Y esta es la nomenclatura que no la vamos a memorizar, simplemente se la presento. La última nomenclatura del río Janeiro de 2011 de la colposcopía, los términos colposcópicos. Cuando uno hace colposcopía tiene ahora que basarse en estos criterios. El grado 1, epitelio aceto blanco delgado, irregulares, mosaico fino, puntillo fino, va generalmente con líe de bajo grado. Ninguno paupiloma virus. Y el grado 2 o mayor, este epitelio aceto blanco denso, mosaico grueso, puntillo grueso, va más con líe de alto grado. Ni 2, ni 3 o carcinoma incito. Y sospecho de invasión, esbervasos atípicos, fragilidad vascular, lesión estrofítica, necrosis o tumor burdo. Ahí tienen epitelio aceto blanco. Cuando he hecho ácido acético, pinta blanco. Ahí tengo que hacer biopsia. Ahí hay epitelio displásico. Mosaico. Miren ese empedrado que bonito. Acá debe haber, y digo eso, acá debe haber un NIC2 o un NIC3 por lo menos. Y por último, doctores, el resumen de las infecciones vaginales. Al enemigo Gastón lo hemos sacado para que se acuerden ahorita que van a ir a almorzar su chelita, su fresita y su chaviche. Cándida, flujo de la que si no es grumos, pica molesta, pH vaginal se mantiene ácido, el test de amina siempre es negativo, en la microscopía es pobre hace tratamiento a soles, fluconazol, tioconazol, miconazol. Tricomonas, burbujas, fresas, pH alcalino, ocasionalmente test de amina es positivo. Ahí sí puede haber polimorfos nucleares con las tricomonas ahí atacando. Tratamiento de elección, metronidazol. Alternativa. Ni me digan clinda. Ceynidazol, tiatinidazol. Y garnerela, que representa a la polimicrobiana de vaginosis, secreción con mal olor a pescado, no hay inflamación, no pica, no molesta. pH se alcaliniza de la vagina, siempre el test de amina es positivo, siempre patocomónicamente voy a encontrar las células clave o cluesel y el tratamiento de elección metronidazol o clindamifina. Gracias por vuestra atención. Se acabó. Gracias por ver el video.